No desayunaste, ni siquiera te bañaste, ni tenemos que ir a la escuela otra vez tarde Mami, detente, tengo que decirte algo ¿Qué p*** tienes que decirme en este momento? Se me olvidó la mochila en la casa No me pegues Abre la puerta Trevo, te voy a dar una chinga